Y ya que de encuestas hablamos, entonces queremos saber la información más reciente. Les habíamos anunciado, Santiago Cuesta, no sé si empiezas con lo último que tenemos, las previsiones, las proyecciones que él ha hecho. Bueno, vemos que 48.18% es la intención que tiene de voto el presidente Correa, 9.59 Guillermo Lazo, 205 Lucio Gutiérrez, 1.87 Alberto Acosta, 1.85 Álvaro Novoa, 1.36 Mauricio Rodas, 1.36 Zavala y 1.56 Norman Ray. Lo que nos ha puesto es que existe el ninguno, que es el 5.26%, y él no sabe que es el 29.56%, que todavía falta por decidirse. Vamos con Tatiana Larrea. ¿Qué es lo último que tenemos que ha elaborado el CIES en materia de investigación? ¿Cuáles son las preferencias? A ver, como vemos ahí, esta encuesta del 2 de febrero, que es recientita, nos da un 56.3% para Rafael Correa, 20.6% para Guillermo Lazo, 5.8% para Lucio Gutiérrez, 5.2% Alberto Acosta, 4.3 Álvaro Novoa, 2.1 Mauricio Rodas, 3% Nelson Zavala, sí, es que dudé, y Norman Ray, 2.7. Vamos a ver, la información que tiene, perfiles de opinión, con Tatiana Larrea, perdón, con Paulina Recalde. Con un dato del 25% en este momento de indecisos, los resultados que tenemos son para Rafael Correa, el 62%, en blanco dejó la papeleta, el 15%, Guillermo Lazo, el 9%, Nulo, 4%, Lucio Gutiérrez, el mismo porcentaje, 4%, Alberto Acosta, el 3%, Álvaro Novoa, 2%, Mauricio Rodas, 1%, y los candidatos Zavala y Norman Ray tienen intención de voto menos del 1%. Con Santiago Pérez, lo último que ha medido su empresa. Los resultados son para Rafael Correa, 56%, para Guillermo Lazo, 13%. Rafael Correa había tenido en la encuesta inmediatamente anterior, del 5 al 12 de enero, 57%, es un punto menos, dentro de la banda de error, se podría decir. Guillermo Lazo había tenido 12%, ahora en esta encuesta aparece con el 13%, un punto más. Lucio Gutiérrez con el 5%, idéntico a lo que había sido la medición anterior. Alberto Acosta, 4%, también se mantiene. Álvaro Novoa también se queda con el 2%, aparece con el 2%, Mauricio Rodas, y tienen 1% o un poquito por encima con decimales, Nelson Zavala y Norman Ray. De acuerdo con esta medición que nosotros estamos haciendo, y vamos haciendo un chequeo para ir viendo cómo se comportan las tendencias de voto para asambleístas, en asambleístas nacionales, tendríamos que el movimiento país podría tener 8 seguros, pero todavía tendría la posibilidad de alcanzar 2 más de entre los 15 escaños en disputa para asambleístas nacionales. El movimiento Creo tendría 1 asegurado y podría empujar 1 más de los 15 asambleístas nacionales en disputa. Sociedad Patriótica con 1 firme adentro, Social Cristiano también muy probablemente tendrá un asambleísta nacional. y también están disputando los últimos escaños en disputa Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, PRE y PRIAM.